Bien, empezar es lo último que se aprende. Sin embargo, es lo primero que hay que hacer. Pero no, como si el éxito estuviera vinculado a un plan y a unos objetivos muy concretos. Que no tienes un plan, pues preocúpate, porque tus padres, tu pareja, tu banco, tu gobierno, todos tienen un plan para ti, hasta Dios tiene un plan para ti. ¿Planes? No. Es mejor método, sistema y valores. ¿Y por qué no un epitafio? Resumirlo todo en un epitafio. Pues bien, vamos al epitafio y vamos a empezar por el final. ¿De qué se ríe Dios? De los planes de los hombres. ¿De qué se ríe Tom Peters? De los gurús tratando de explicar la innovación con sistemas lineales. ¿Cuál es la conclusión de Tom Peters? No hagas grandes planes, no esperes, ahora ya, emprende. Y además, Wicca Wasaki lo remata diciendo, don't worry, be crappy, no te preocupes, no tengas miedo, hazlo, hazlo mal, pero hazlo, no esperes, ahora ya, emprende. Un ejemplo paradigmático de lo dicho es Steve Jobs. Sus padres biológicos tenían un plan, que fuera a la universidad. Lo dieron en la adopción y le dijeron y le comprometieron a los padres a que fuera a la universidad, por contrato. Pues no fue, y sin embargo, fue muy espontáneo y creativo. Incluso en su ya famosa intervención en Stanford, dice, no se pueden unir los cabos hacia adelante, solo se puede acceder hacia atrás. Explica su vida atando cabos. Atar cabos significa que uno vive la vida y luego cuenta cuentos. Richard Bogan es un ejemplo de ello, es un norteamericano afincado en España. Y vino simplemente a dar clases de inglés. Y sin embargo, hoy es dueño de una radio y de una televisión. Lo que hicieron Bogan y Jobs fue aprovechar ventanas de oportunidad. Fijaros, por ejemplo, la maleta, la rueda, se inventa 3.500 años antes de Cristo. Y la maleta generaliza su uso a principios del siglo XX. Pues bien, la maleta con ruedas la inventa Bernard Sado en 1970. Y sin embargo, digamos, lo que hace realmente es aprovechar las oportunidades del viento de cola. Gary Hamel va más lejos y dice, lo que hace falta es un cambio de paradigma. Lo que hace falta es innovación. Lo que hace falta, precisamente, es olvidarse, digamos, de los planes y hacerlo de alguna manera, digamos, espontánea y creativa. Ahora me presento yo. Soy de Jativa, del interior. Mis padres tenían un plan. Pero, en realidad, digamos que fuera ingeniero naval. Y yo, cuando tuve que decidir, en realidad no sabía ni lo que era un barco. Empecé ingeniería y terminé matemáticas dando clases de físicas. Empecé económicas y las terminé dando clases de matemáticas. Eso era todo menos un plan. En el ámbito laboral y profesional, digamos, he participado en más de diez proyectos, dos por año. Y todo lo he hecho siempre, digamos, con confianza, autonomía, iniciativa y determinación. Pero, sobre todo, aprovechando oportunidades y viento de cola. Bien, vamos al epitafio, que es el punto importante. Hace cuatro horas que has muerto y ya nadie se acuerda de ti. Un epitafio nos puede inspirar. Un epitafio nos puede ser útil, digamos, para establecer nuestros objetivos. Aquí tenemos un epitafio, precisamente, que encontré, que sale de una esquela del presidente del Club Chumbaraca. Un epitafio que lo que nos propone es un planteamiento emprendedor. Y lo que nos dice es, Manolo, no nos esperes levantado. Pero, nosotros ya iremos llegando, tú a tu aire. Y lo que respira es, precisamente, autonomía, confianza, iniciativa y determinación. Tú a tu aire. Pero es que, realmente, el poema de Invictus viene a decir lo mismo, pero con palabras más poéticas. Lo que dice el poema de Invictus, lo que dice es, sin miedo, he sido el amo de mi destino y el capitán de mi alma. Y lo que resume es lo mismo, autonomía, confianza, iniciativa y determinación. Pero, ¿cómo lo hacemos? Pues, Vijaígo Vindaraján nos da la solución y nos plantea tres cajas. En una caja dice, gestiona el presente. En la otra dice, olvida, olvida selectivamente el pasado. Y, por último, lo que nos dice es, construye el futuro. Vive tu vida, no viva las vidas de los demás. Y hazlo, precisamente, ahora, ya, prueba y aprende. Bueno, gracias a César, gracias a Ignite, gracias a todos, a los compañeros y a todos los que han confiado conmigo. Muchas gracias. No es fácil subir aquí arriba, ¿eh? Ahora os toca a vosotros. Me he perdido la... No es fácil subir aquí arriba, ¿eh? ¡Gracias!